¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy estoy en mi sección que me adueñé de ella, de pequeños negocios y consejos para emprendedores. La semana pasada les platiqué de cuál es el presupuesto mínimo que se necesitaba para abrir un negocio cualquiera que este fuese y muchas personas me dijeron, oye, yo estoy trabajando y no pienso dejar mi trabajo para aventarme emprender porque es mucho riesgo. Necesito que me ayudes y que me digas algunas maneras de conseguir ingresos adicionales a mi sueldo que ya tengo en mi trabajo. Entonces me puse a investigar y me encontré con Saide Madrigal. Saide Madrigal es una empresaria moderna. Todo lo nuevo es moderno, pero bueno, ella dice que es una empresaria moderna y está padre, me gusta el título. Saide Madrigal se dedica a, ella trabaja en For Life. Yo no entiendo mucho de este tema, entonces por eso la invité y me hizo el favor de venir. Y ella nos va a explicar, a mí y a ustedes, cómo pueden tener una actividad paralela sin distraerse mucho de su trabajo actual, que ella acabó dejando su trabajo de planta para dedicarse de lleno a eso. Pero bueno, no los enredo más, mejor que Saide nos explique. ¿Cómo estás, Saide? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues estoy muy contenta, estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy contenta por la invitación en este espacio que se me está dando en donde vengo a platicarles un poquito de mí y de mi negocio. A ver, platícame, tú eras maestra, ¿verdad? Sí. ¿De qué? Yo soy, de profesión soy bióloga, yo soy bióloga de profesión, tengo una maestría en educación y comportamiento humano. Bueno, hace años atrás yo era maestra de una universidad de aquí, de Culiacán, pues muy famosa. ¿De cuál, de cuál? Dile, gol, gol, gol. No, estuve trabajando en dicha universidad como maestra y, pues bueno, el horario, tener estos grupos tan llenos de alumnos, estuve trabajando en dicha universidad por siete años. Dediqué mi vida, dediqué mucho, mucho esfuerzo, lo que me costaba a mí el trabajar y el descuidar esta parte de mamá, esta parte de esposa, por dedicarme a ejercer mi profesión. Porque yo desde un principio siempre quise ser maestra. Me gusta mucho la docencia, me gusta mucho el estar frente al grupo, me gusta todo lo que tenga que ver con la educación, me apasiona. Y estuviste ahí siete años. Siete años. ¿Y qué te hizo? O sea, ¿y por qué? Bueno, entonces, durante estos siete años me doy cuenta que no se, que no me daban lo que yo esperaba. ¿Qué esperaba? Pues una base, que mis horas, mis horas frente al grupo estuvieran basificadas. Pues no se me da, no se me da, esto por azares del destino no llega. Entonces. Te faltó grilla. Me faltó, me faltó mucho. Entonces. Bueno, ¿y? Decido renunciar, la pienso mucho, la pienso mucho y digo, bueno, es momento, renuncio. Lo que más triste de toda esta historia mía de cómo yo en el área académica es que cuando presento mi renuncia, después de haber dedicado siete años de mi vida a esta escuela, presento mi renuncia y ¿qué crees? Me dicen, que le vaya bien, gracias, gracias por asistir y que le vaya bien. ¿Ay, qué querías que te rogaran? No, 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 pues no, no que me rogaran, pero que de pérdida. Algo que me hubieran dicho, oye, espérate otro semestre en donde. A ver si arreglamos donde tú vas. Eso. Negociarlo. No, 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 no. Bueno, total, sacaron el cobre y te fuiste. Sí. Renuncio, presento mi renuncia y sí, pues ya, no le doy vuelta a la página y dije, lo que venga, bienvenido. Por supuesto, en mi mente siempre estuvo buscar algo académico, que era para lo que yo estudié. Dije, yo hice mi maestría, estudié, me siento una persona preparada y me apasiona y me gusta estar frente al grupo. Entonces dije, bueno, renuncio acá, pero puedo buscar en otro lado otra opción. Pues en esos dos, tres meses en donde yo me tomo estas vacaciones, llega mi amiga, una amiga, Minerva Moreno. Ella es una deportista de alto rendimiento de aquí de Culiacán. Es una empresaria y es una gran líder. Ella llega y me dice, amiga, te invito a una plática. Plática, le dije, ¿de qué? Es un proyecto financiero, me dijo. Acompáñame, te invito porque ella sabía todo lo que yo había pasado acá durante mis siete años. Pues la acompaño. Me dijo, van a venir personas muy importantes de Guadalajara. Acompáñame. Voy a la dicha plática. Bueno, pues voy, la acompaño en el proyecto financiero que me invita. Para esto, yo jamás pensé un proyecto financiero en mi vida. Yo siempre la docencia. Pues toma que voy al proyecto financiero. Y entra, en este proyecto financiero vienen personas muy importantes de Guadalajara. Ella es Olga del Fierro y Alejandra Chico. Ellas pertenecen a este equipo de Guadalajara y son las líderes y mentoras de Culiacán. Me invitan. Pues fíjate que cuando empezaron a hablar del negocio, de este proyecto financiero, hubo muchas cosas que no me quedaron claras. Y dije yo, ay, ¿será verdad? Bueno, lo que me gustó y lo que me enganchó, en eso yo prendo mis antenas y digo, esto me gusta. Que me empezaron a decir, eres dueña de tu tiempo. Eres dueña, eres tu propio jefe. Y vas a trabajar a las horas y el tiempo que tú le quieras dedicar. Vas a ganar lo que tú te propongas. Y desde casa. Que ahorita con la pandemia, pues vemos que todo esto cambió. Pero tú ya estabas acostumbrada, ya tenías años haciéndolo desde casa. Entonces ya, o sea, para ti no fue un impacto dramático. No, y mejor porque dije, bueno, pues me dedico en mi casa, estoy en mi casa, tengo mi tiempo, soy mi propia jefa. Entonces no descuido la parte de mamá, ¿no? ¿Cómo se llama esta empresa? For Life. For Life, ok. Entonces me invita a formar parte de la empresa. Entro a For Life. ¿Quién es For Life? Espérame, espérame, ¿cuánto te cuesta? O sea, ¿qué te piden para entrar a For Life? Tienes que tener, tienes, o sea, porque tú tienes una maestría, un doctorado y muchos estudios. Sí, 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 tengo, tengo. ¿Necesitas todo eso? O sea, las personas que nos están viendo y que quieren entrar ahí o que quieren formar parte de esto, no necesitan tener cinco títulos ni dos carreras. No, no necesitan tener esta preparación. No necesitas cualquier persona, puede ser una ama de casa, puede ser una persona que ahorita... Entonces son ganas de superarse ya. Son ganas de trabajar, exactamente, y de ganar y que tu situación financiera cambie. Esas son las ganas. Porque abrir un negocio te cuesta, lo estábamos poniendo bajita la mano, una operación de 34 mil pesos mensuales, pues ocupabas como 200 mil pesos para arrancar el negocio. Eso es en cualquier negocio. Lo que vayas a poner, una pastelería, una carretita de tacos, lo que vayas a hacer, ocupas un dineral. Y aquí en For Life, pues para empezar, no necesitas ninguna preparación académica más que ganas de superarte y un mínimo de inversión de cuánto, o sea, 100 mil pesos, 50 mil pesos. No, 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 por supuesto que no, 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 eso es muchísimo. O sea, con cuatro o cinco mil pesos la gente ya arranca. Cuando hablamos de emprender, cuando hablamos de un empresario, te imaginas esto, el tener un capital bastante, un capital pues bien fuerte como para tú poder iniciar un negocio, porque ocupas renta de un local, pagar empleados, agua, luz y todo lo que sea. Aquí con cuánto pueden, alguien que, alguien que esté interesado y que diga, bueno, pues a mí esa cosa me la hace. Pues si estamos hablando en pesos, te puedo decir que con algunos 3 mil, 3 mil 500 pesos podemos iniciar el negocio. O sea, menos de 150 dólares. Exactamente. Fíjate, For Life es una empresa que se dedica a la suplementación nutricional. Ok. Ok. Ellos tienen una propia plataforma. For Life tiene su propia plataforma en donde yo conecto personas a esta plataforma. Y así es como inicio mi negocio. Ok. Conectando personas a la plataforma que For Life me ofrece a mí gratis. Y más o menos de que entraste, o sea, del día este que fuiste a la plática y que te enganchaste y que hubo cosas que te llamaban la atención, de que dijiste que sí desde que adquiriste tu kit de inicio, como se llame. ¿Cuánto tiempo pasó de que, de ese momento a que empezaste a ganar por lo menos lo mismo o más de lo que ya te pagaban ahí en la universidad que no saliste bien? Pues mira, yo creo que... Porque luego la gente cree que es de la noche a la mañana y les tiene que quedar clarísimo que no. Es un trabajo. Es un trabajo. Esto es un trabajo que lo hago de mi casa, lo hago desde mi computadora, desde mi celular. Lo único que ocupo es tener internet. Y tú sabes que el internet ahorita es indispensable. No es un lujo, es indispensable. No hay manera de no tenerlo. Exacto. Eso es lo único. Las herramientas que yo necesito para trabajar es internet, computadora y teléfono. Y lo mejor que lo haces de cualquier lado. Porque pues el internet lo puedes conseguir en todo. Ajá. Entonces, si yo me voy de vacaciones, me llevo mi computadora, me llevo mi celular y desde ahí trabajo. El tiempo lo decido yo. Y obviamente como te va yendo bien, pues te emocionas, te picas y te quedas ahí. Como vas viendo el cheque, pues te brilla el ojo. Eso, o sea. Te puedo decir esto. ¿Cuánto tiempo pasó en que...? Para ganar más de lo que ganaba en la universidad. Uy, pues mira, yo creo que alrededor... Los sueldos de los maestros nunca han sido así como que guau. No, por supuesto que no. Pero ya tenías un sueldo. Lupita fue maestra y creo que también por eso se renunció. Sí, no. ¿Por qué te está dejando ahí tu nombre en tus bolsas? Te puedo decir que yo noté el cambio como a los cuatro meses. Tres, cuatro meses. En cuatro meses ya tenías la misma estabilidad financiera que te ofrecía la escuela. Y ahorita es mucho más. No, pues me queda claro. Yo tengo un año, nueve meses en For Life. En mayo, de hecho, mayo, junio, cumplo dos años. ¡Órale! Y créeme que mi situación financiera de hace siete años, en donde yo trabajaba en esta universidad a la que tengo hoy, pues no se compara. ¿Quieres una agüita? Esta es tan nueva. Ay, sí, por favor, gracias. Entonces, yo la verdad invito a las personas que no se animan a trabajar en otra cosa más que en el trabajo tradicional, que era en el que yo estaba. Créeme que ese trabajo para mí era mi sueño, el pertenecer a su universidad. Y ahorita digo, gracias Dios por abrirme otra puerta. Gracias por hacerme entender que no el trabajo tradicional, en donde tú buscas una base, en donde tú tengas una jubilación, en donde tengas un sueldo seguro, es lo mejor. Porque ahorita esos ya no existen. Está pasando de nuevo. Exacto. Entonces, aquí en For Life, ¿qué crees? ¿Por qué crees que se llama For Life? Cuatro vidas. Ok. Ok. Aquí en For Life, yo tengo la gran fortuna de cuando a mí me pase algo, yo dejar mi cheque íntegro a mis hijos. Mis hijos a mis nietos y mis nietos a mis bisnietos. Cuatro generaciones. Iniciando conmigo. Ok. Entonces, el día de mañana a mí me pasa algo, mis hijos automáticamente, mi cheque, lo que a mí me llega mensual, a ellos les va a caer. Se mueren mis hijos, Dios guarde, a mis nietos. Ahora. Por eso se llama For Life, porque son cuatro vidas. Entonces, esto me deja mucho más satisfecha el saber que yo le estoy dejando un seguro a mis hijos. Ok. Que allá no me dieron lo que yo buscaba, pero lo tengo aquí. No, bueno, y a ti no tiene lo que tú buscabas, pero muchas personas se perdieron su empleo en 2020. O sea, el año pasado fue... Catástrofe para todo mundo. Una catástrofe en el tema del desempleo. Y esta es una opción inmediata. O sea, cualquier persona que recibió una pequeña o mediana liquidación o que tenía un ahorrito, puede empezar a trabajar en esto. Ahora, pero ¿cómo te van a contactar? Porque a mí ya me están mandando mensajes. Juan, yo quiero ser de For Life. Espérate, yo no me dedico a esto. Pero les voy a dar tu... ¿Cuál es tu número de WhatsApp? A ver, díselo a la cámara. 6-6-7-2-0-9-4-7-0-5. Ahí me pueden comunicar por WhatsApp, una llamada, también contesto las llamadas. Y estoy para servirles de verdad que los invito a que formen parte de este nuevo emprendimiento que estamos llegando aquí en Culiacán. Aquí en Culiacán hay un equipo. No creas que soy yo sola. Hay un equipo. Junto con las líderes de Guadalajara que te comentó, Olga y Alejandra Chico. Olga del Fierro y Alejandra Chico, que son mis líderes y mis mentoras de Guadalajara. Ellas pertenecen al equipo de Jalisco. Pero aquí yo tengo a Minerva Moreno, que es mi amiga, la que me invita. Y ella es la líder de Culiacán. Tenemos un equipo grande. O sea, si tú llegas y te inscribes y dices, bueno, Zayde, me quiero dedicar a lo tuyo. ¿No crees que yo te voy a dejar? O sea, llevan un acompañamiento, te dan folletería, cosas de redes sociales. Yo te voy a ayudar. Hacemos, fíjate, hacemos Zoom. Ahorita que está muy famoso esto del Zoom, hacemos una vez a la semana las pláticas. Si hay gente nueva, personas que quieran emprender el negocio, lo citamos vía Zoom porque personal no se puede. Entonces, ahí yo les explico todo lo que ellos tienen que hacer. No los soltamos de la mano. Les damos información, les damos material. Y esto es conectar personas. ¿Desde dónde? De todas partes del mundo. Estamos en 100 países, en donde For Life existe en 100 países. Si esta plataforma es tan importante y lo mejor de todo es que es gratuita. Sí. Desde ahí trabajas, desde ahí trabajo. Solamente necesitas una computadora y ya. Exacto. En esta plataforma yo tengo mi oficina. Todo lo que yo... Entro con mi ID, mi contraseña y directamente me manda a mi oficina. En donde yo tengo toda la estructura, todo lo que yo hago en el mes. No necesitas invertir en un local, en inventario, en un punto de venta, en una serie de cosas que cualquiera que nos está viendo que tiene un negocio o que tiene la idea de poner un negocio, pues piérdanle el amor a dos, tres, cinco de lo que sea. Y fíjate, muchos me preguntan, ¿qué es eso de empresario moderno? Ahorita que me presentaste, ¿qué es eso de un empresario moderno? Pues te voy a decir que es un empresario moderno. A ver, dinos a todos, por favor. Un empresario moderno es alguien que trabaja con su propio horario, eres tu propio jefe, ¿ok? Claro que tienes que trabajarlo porque si no trabajas, pues no ganas, ¿no? Eso es lo que iba, porque luego Instagram y las redes sociales están llenas de el típico anuncio del güey que se levanta a las once, como dijo Abner, ahorita, oh, tráeme un café y entonces ya no quiero hacer nada y me desocupo a las doce. Eso no existe, o sea, para ganar bien hay que trabajar bien. Hay que trabajarlo, exactamente. Exactamente, entonces es horario flexible, lo haces desde casa, que eso también se me hizo súper importante el hacerlo de casa, en donde todas las mamás, en donde todas las personas que tienes una responsabilidad de hijos ahorita con la pandemia, que los tienes en la escuela, en casa, pues qué mejor trabajarlo desde ahí, ¿ok? Entonces, también en los horarios flexibles, también tenemos el ingreso residual. ¿Qué es esto de ingreso residual? Todos estamos acostumbrados, a la mayoría de las personas teníamos, teníamos, porque yo lo tenía, un ingreso lineal en donde tú vas a trabajar, te pagan. No fuiste, pues te descuentan, ¿no? Entonces, eso es un ingreso lineal en donde sí, donde yo voy, nunca falté en todo el año, pero siempre me pagaron lo mismo. Pero sí recibiste tu aguinaldo, tú haz tus prestaciones de ley, pero tu sueldo sigue. En algunos casos, ¿no? Sí, en algunos, sigues en esa línea, en el ingreso lineal, pero aquí ese ingreso residual, ¿qué es esto? Ganas poquito de muchos, es como un vasito, le vas echando la gotita. Vas invitando personas que se vayan en tu red y entre todos crecen, entre todos generan dinero y utilidades para todos. Está súper interesante, lástima que el tiempo ya se nos está terminando, pero repite tu WhatsApp, porque de verdad, ya tengo aquí, no te miento, 48 mensajes, ve, 48. Es que a ti te siguen, te siguen. Que dicen, quiero ver qué es For Life, quiero trabajar ahí, Saide, dame trabajo. Ok. Me corrieron de mi trabajo. Bienvenidos, todos los que quieran, bienvenidos. No sé si se dice, pero si fue la guas, a mí tampoco me dieron base. Se pasaron. Mira, mira, no soy la única. Bueno, pues 48 mensajes. Yo sé que hay muchos, ¿no? Dale, dales por favor tu WhatsApp y ya de ahí les das tu Facebook y lo que sea, pero WhatsApp es más fácil que te contacten. 6672-09-4705. Ahí está. Ese es mi WhatsApp, Saide Madrigal. Búsquenla, le entiende muy bien a esto. Ahí aparecen mis redes sociales también. A mí me consta cómo han ido ganando más dinero porque viven frente de mi casa y el Jeep Rubicón ese con el que yo siempre he soñado, pues ellos ya lo tienen. No sé si fue For Life o cómo lo hicieron, pero el Jeep, ahí está. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula. Nos vemos el lunes que entra. Ya me están diciendo que si por qué traigo la misma camisa. No, señores, es una larga historia. Los lunes siempre me visto de blanco. Andan de blanco. Los martes de rojo, los miércoles de amarillo. Y luego se los voy a ir explicando. Pero siempre me van a ver así. No, no es mi uniforme. Yo también tengo mi patrocinador de boutiques, pero esto es lo que yo quiero tener y así me gusta andar. Muchas gracias y nos vemos la semana que entra. Gracias, muchísimas gracias. 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 Gracias.